El siguiente tema se llama All Right Vamos a ver Estoy buscando una palabra Una simple frase que llene mi existencia Atardecer sin darme cuenta La verdadera esencia de todo mi ser All right, all right, all right Everything will be okay All right, all right, all right Everything will be okay Tantas preguntas sin respuestas Y todo está tan cerca Todo empieza en mí Amanecer sin darme cuenta La verdadera esencia de todo mi ser All right, all right, all right Everything will be okay All right, all right, all right Everything will be okay All right, all right All right, all right All right, all right All right, all right Everything will be okay All right, all right All right, all right Everything will be okay Amanecer sin respuestas sin respuestas